Déjenme tocarle un mapanguito a Carlitos ahí para que siga gozando la gente bonita por ahí en esta noche Y ahorita ponemos más peticiones, hay mucho por ahí por complacer, con mucho respeto Y te enviamos por ahí sus canciones con mucho cariño ¡Vamos a bailar esto! ¡Hermano! Hasta parece que ando los cerros, chingas Y picándonos pales con todo ese animalero, que chulada Y oyendo música del río ¡Rafa Castaño! ¡Familiar! ¡Familiar! ¡Familiar Saucero! ¡A incúlpenos! ¡Ya estamos bien, niño! ¡Ya se nos vuelven los hombres! Juliacán, Sinaloa. ¡Saldillos! ¡Saludos! ¡Primos! ¡Vagos! ¡Y toda su flota vistadora! ¡Saldillos! ¡Saldillos! ¡Vamos por ahí, hombre! ¡Vamos pisteando, Meñí! ¡Vamos pisteando! ¡Vemos Gustavo! ¡A Pina Cruz! ¡Hasta Irving, Texas! ¡Vamos para Antonio Canales! ¡Ya está en su tierra! ¡Y eches una de estas sierras a la otra sierra! ¡Primo Antonio Canales! ¡Donde quiera que estés! ¡En parte, primo Gustavo! ¡Hasta Irving, Texas! 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 esta noche, Azucena hermosa, mil felicidades de todo corazón, así se baila, así se baila nuestro rancho primito, y esa raza de la luz, re grande primo, bonito, y esa raza de la luz, re grande, 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 y esa raz Camino de Lucera, y hasta Sinaloa, como no hayas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Se construyó su traición El que ayer lo mata Ayer lo morirá Ese es su destino Acompañame mi hijo En este dolor Sírvete un trago A mi favor No me dejé estar solo Con esta botella Ella se fue Y de mí se borró Lo más triste me he quedado Y la sigo amando Quisiera mentirla No lo puedo hacer Mis razones yo tengo Para olvidarla Pero el corazón No quiere No quiere olvidarla Amigo Quiero contarte Una pena Que me acaba Mi novia Me abandonó Sabiendo Que yo lo amaba Era mi más Grande amor Dígame Dígame Primo ¿Qué debo hacer? Si sufrimos El mismo mal A la mujer A la mujer Y que adoré Con mi amigo Ella se fue Y sin su amor Yo me quedé Por el dinero La mujer Sigue lo peor La pobreza Es lo común Entre los dos Y solo Dios Que es tan justo Podrá calmar El dolor Y échate Mi primo En aeroboltes Y con ganas Mi comando norteño Amigo Le voy a dar Un recado Para mi amor Y no me habla De la misma Que a los dos Supo engañar Que desgraciada Salió El destino Somos juntos En este bar El mundo es chico Y grande Es la maldad Mejor vamos a olvidarla Y mil dedos Para empezar ¡Ahora! Todo 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 Gracias por ver el video.